3% de incremento poblacional y la media nacional es de 1.2, o sea, se trae un crecimiento del doble de la media nacional. Entonces, eso significa más consumo de agua para la población. Bueno, hemos estado ayudando al gobierno del estado para resolver el problema del déficit de agua para consumo humano, que es lo prioritario, lo más importante. Y se está invirtiendo en la presa Libertad y en la construcción del acueducto, el Cuchillo 2. Y esto va a resolver el problema de corto plazo. Y esto es lo que se expuso al señor Elon Musk y por eso llegamos a acuerdo para pensar en el mediano, en el largo plazo, sobre el abasto de agua. Ya no vamos a actuar nosotros en el gobierno, pero tenemos que actuar de manera responsable. Entonces, son buenas noticias. Sí, viene la empresa Tesla completa. Quedó pendiente lo de las baterías, pero toda la planta automotriz, que entiendo va a ser muy grande, pero ya también no quiero, no me pidan más, porque voy a incumplir el compromiso. No hice ese compromiso, pero creo que debemos de actuar con prudencia y que sean los directivos de la empresa los que hagan el anuncio. Y desde luego va a estar invitado el gobernador de Nuevo León y van a estar funcionarios federales. Pero el informe va a estar a cargo de los directivos de Tesla. Es probable que sea mañana, no sé si va a ser presencial o por videoconferencias. No sé de qué manera. No, yo no voy a participar en este acto, pero estoy satisfecho con lo que se consiguió, porque significa más inversión para México, más inversión para México y más empleos. Y esto también lleva a que vayan aumentando los salarios de los trabajadores, porque entre más demanda de empleos exista, aumentan más los trabajadores. Hay algo que me gustó mucho del señor León Moss, hablamos de que no podíamos nosotros, que en el caso de baterías y de la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos, donde si se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso 50 centavos. Entonces, eso no, un subsidio así no, no podríamos otorgarlos, esos subsidios. Entonces, él lo entendió perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo. Y coincidimos, y repito, eso me dio mucho gusto, que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores, la ética, la responsabilidad, la creatividad de los trabajadores mexicanos, y él coincidió plenamente. Eso no se encuentra en otros lugares del mundo. La calidad de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, el profesionalismo, la responsabilidad de los trabajadores mexicanos. Entonces, bien sobre este tema. Lo que les puedo decir es que nos entendimos bien y fue bueno el acuerdo en beneficio de México.